Música Por estar acá Con gusto, me caes muy bien Si, hacía mucho que no hablábamos Desde aquel evento que se hizo muy improvisado En Montevideo Y que no pudiste ver nada Aunque yo te veía en la cámara De esa notebook Ni siquiera la computadora era mía O sea, fue todo muy improvisado Este Y Pero por suerte a la gente le gustó La gente le aplaudió Bueno, vos metiste unos gritos ahí No sé, cantaste la de Dragon Ball Me acuerdo, creo Y hiciste ese tipo con unos gritos ahí Fue impresionante Este Y eso que no estabas ahí Imagínate si estabas ahí Hoy en día La verdad que hacer un evento cano Uruguay A como se fue el dólar Es muy difícil Es muy difícil Voy a estar ahí Voy a estar ahí Voy a estar ahí Ya lo decidí Tengo que ir Nunca he ido a cantar Uruguay Tengo que ir Tengo que ir Tengo que ir Tengo que estar Tengo que estar Sí o sí Este Ahora mismo voy a ir a Chile en mayo Claro Yo estaba viendo eso Con una sinfónica Con una sinfónica O sea O sea ¿Vas a cantar Este Temas de Dragon Ball con sinfónica? Tipo con una orquesta atrás Sí Y Eso en Concepción Y en Santiago Temas de Sailor Moon Mira Mira que bien Sí Buenísimo Este Pero a ver Vas a ir Vas a ir a un evento de anime ¿No? Ajá Claro A dos eventos Bien Sí Yo estuve viendo Que después de la pandemia Un poco ya se empezaron A mover ustedes Este Ya nos empezaron A volver a llamar A los eventos Y esas cosas Va a ser claro La economía del país También es diferente Acá es el país Como yo le decimos El país de la viveza Acá son todos vivos No Pero lo más probable Es que Como se arregle un poco más La economía Que se pueda hacer algo Claro ¿A Argentina no vas a ir? Y bueno Si voy a Otra vez a Argentina O a Chile Y ya Es 200 dólares Llevarme Así Rápido Claro El pasaje Se baja Y Ya con eso Pues Se ahorran más de mil dólares Ajá Con eso va a estar Va a estar muy bueno Lo vamos a hacer Lo vamos a hacer En algún momento Vas a ver Bien Bien Y ¿Pero vas acompañada O vas con alguien más? Digo ¿Vas sola o vas acompañada? Siempre viajo sola En general Digo Por si van César o Mauro En alguno de ellos Sí Ya en el evento Vamos a estar Jade Mauren Mendo Adrián Barber Y yo Mira Van a ir todos Falta César Nomás Falta César Ahí nomás Este Bueno Te quería preguntar ¿Cómo fue El casting Para que quedaras vos Como vos De O sea Porque la primera Intro que hiciste Bueno La primera canción De anime que hiciste Supongo que fue La Dragon Ball Que fue antes de Sailor Moon ¿O no? ¿O fue primero la intro De Sailor Moon? Sí Que yo recuerdo Fue primero Sailor Moon Y antes de Sailor Moon Fue Doctor Slump Y no me acuerdo exactamente El orden Ya pasaron casi 30 años Sí 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 Pero El casting No hubo casting Porque yo era una estrella de rock Ajá Que de hecho Pues en algún momento Compartí escenario Con Soda Estéreo Con Alaska Dinorama Con Mecano Con El Trigo Fuiste la primera Este Cantante de rock Reconocía en México Ah exacto Bueno Entrar a los medios comerciales ¿No? A la televisión A la radio Por alguna razón Y Lorena Santini Directora y productora De anime Bien Conocida por toda la comunidad La mejor del mundo Estoy Vivo en una montaña Vivo en En medio de La nada Sí De la civilización Urbana Así que De pronto Mi internet Baja y sube No, no, no Yo lo reglé Yo lo reglé Bueno Todo bien con tu internet Entonces la cosa fue Que yo estaba Participando Como costelar En una En una obra musical En una comedia musical Ajá Que se llama Violinista en el tejado O Fiddler on the roof Que seguramente La conocen Era una de las hermanas Era una de las hermanas Las hermanas mayores Y la otra hermana Era Garda Santini Hermana de Loreta Entonces pues obviamente Fue invitada al estreno Y cual fue su sorpresa Que ahí estaba La estrella de rock Marisa de Lil De hermanas De su hermana Entonces al final Del estreno Fue Tras Balbalinas Backstage Y me fue a saludar A felicitar Y me invitó A hacer la primera Grabación De Yo creo que fue Doctor Slump Árale Pero no No podría estar Ciento por ciento Segura Y ya Fui a hacer Esa grabación Le gustó mucho A mi me gustó También mucho Los temas Lo que decían Así me Me pareció muy lindo Y de ahí pues Claro O sea lo que decían Las letras Y la forma De hacer el trabajo Porque yo también He hecho Jingles Así para comerciales Para Radio IDs Y nunca había hecho Algo así Como con animación Y me encantó Y de ahí ya nos seguimos Me siguió llamando Durante tres años Y así es como Me convertí En la cantante Femenina Con más Openings y endings En Latinoamérica Fue Una Casualidad En la vida ¿No? Que Que todo se diera así Pero Pues la verdad Maravillada Muy honrada Porque el universo Me haya Dado ese Ese lugar Y con insospechadas Alcances Después de todos estos años Pues ahora Gracias a eso Porque más Es que puedo Cantar En todos los Claro En casi todos los países Así que me faltan Ocho países Incluyendo Uruguay Estados Unidos Y Canadá Me faltan ocho países Por cantar En toda América Entonces la verdad Que no era anónima Porque era una estrella De rock Claro Pero Salía Todos los días En la televisión Con él En el periódico En el radio Cuando alguien miraba Pero no sabían No sabían Que era la que Cantaba Exactamente Exactamente La misma que Claro Cuando hablábamos Con Mario Castañeda Y René Él decía Justamente Somos actores de doblaje Porque éramos anónimos O sea Nosotros Trabajábamos Hacíamos las voces Pero nadie Nunca recibían un reconocimiento Hoy en día En las películas Se les pone un reconocimiento A los actores de doblaje En aquella época También O sea Tú eras una cantante de rock Muy reconocida Pero a la hora de Poner la tele Y escuchar Sailor Moon O escuchar Slantank O el mismo Dragon Ball Este No salía tu nombre Eso ¿Me entendés? Eso es Entonces Esa parte Es como que A pesar de que No tuviste ese reconocimiento En el anime Llegó un momento Que la gente Empezó a buscar Quiso saber Quienes eran Los que estaban detrás ¿No? Sí Alguna vez O sea Esa es la pregunta Que yo siempre le hago a todos Es que si alguna vez Esperaste Tener este reconocimiento Y estas Y estas puertas Que se te abrieron Al resto de los países Para cantar en conciertos En vez de Tu rock La música Del anime Nunca me esperé La verdad Nunca Pero nunca Jamás me imaginé Porque incluso Nos hicieron firmar Para renunciar A nuestras regalías Sí O sea Nos los borraron Del mapa Entonces Bueno Yo lo acepté Pues porque Para mí Era un trabajo Que no iba a tener Mayor potencial Y Pero pues Me gustaba hacerlo Era parte De De todo mi trabajo Como cantante Y como músico Y le puse Todo el corazón Le puse Todas las ganas Pero sí que En mi cabeza Nunca tuve Una expectativa Mayor O sea Sí fue una gran Sorpresa Que en el 2012 Recibí la primera Invitación De la Concomics De Guadalajara A participar Y yo La verdad Cuando recibí el mail Sí pensé Que era como Que más bien Como un secuestrador O algo así Pensé que Que me estaban Tomando el pelo Realmente Me dijo Me escribió así Te queremos invitar A cantar A una convención A Guadalajara Nos llamamos Con cómics Y ya que tú eres La reina Del anime Pues tienes Que estar aquí Entonces Son pioneros Yo Yo me La verdad Me molesté mucho Y le escribí Mira Yo no puedo ser reina De algo que no conozco Dime que es anime Claro Entonces Él Con muy buena Humor Me respondió Y me mandó Un link A wikipedia Y me dijo Mira No es broma Tú eres la reina Del anime Eres la mujer Que más temas Tiene de openings Y endings Y aquí Y también me mandó Los links De los videos De los openings Y endings Que yo cantaba Entonces Me puse a ver Todo eso Claro Porque tú cantabas Y no veías Que En donde salía No O sea Yo lo cantaba Firmaba De que renunciaba A las regalías Y me iba A seguir haciendo Es que yo Hacía telenovelas Hacía Comedia musical Hacía giras de rock Hacía programas Hacía jingles Hacía radio Idis Y realmente Es que Iba Así Y todavía Después El anime No tenía tiempo De ver Ni la televisión O sea Ni las telenovelas Que yo hacía Las veía O sea Seguía grabando Seguía En los estudios O seguía de gira Los fines de semana ¿A qué hora Te vas a poner A verlo? Claro Entonces No dimensionaba Sí, sí, sí Fue una buena época De hecho Una de las preguntas Que quiero hacerte Es Si te digo 1984 ¿Qué es para vos? Bueno Pues es el principio De De una De una disyuntiva Muy fuerte Porque Justo En ese año Yo Decidí Cambiar Mi vida Que iba Directo a la universidad De estudiar Matemáticas Porque eso era Mi pasión Y en ese momento Decidí No No voy a ir a los exámenes No voy a entrar a la universidad Y me voy a dedicar A lo que te gusta Mi vida entera A cantar No, es que las matemáticas A mí me gustaban Y mucho Entonces Entonces Decidí Formarme 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 En una fila De 1500 Personas En México Pero que En En todo el país Éramos 13500 Formándose En Guadalajara En Monterrey En muchas partes Y no tenía Ninguna certeza Eso Contra Perdí Los exámenes Finales En la preparatoria O sea Me aventé Al vacío Un salto Al vacío Porque mi corazón Mi alma Me dijo Te va a ir muy bien Te va a ir muy bien Tu vida Va por ahí Y pues Sí Definitivamente De los 13500 Pasé a los 1000 De los 1000 Pasé a los 100 De los 100 A los 24 finalistas Eso ya se televisó Se hizo a nivel nacional De ahí Pasé A los 10 finalistas Y de ahí Gané Sexto lugar Nacional En el concurso Valores Bacardi y compañía Que Es lo que equivale Ahora A Voz México Entonces De ahí Pues ya Todo el país Me conoció Aunque ya había tenido Un programa previo A los 15 años Me había presentado Yo canté Antes de eso Ópera 5 años Entonces Ya me habían Hecho un programa En un canal Más cultural De México Que era el canal 13 Ahora TV Azteca Me había hecho Un programa A Jorge Saldaña Para presentarme Al país Como una Niña prodigio Digamos Sí, sí, sí Entonces Pues esta vez Ya fue Como Pues como Ya una jovencita Y ya Como a nivel Más comercial Y tal Y de ahí Pues ya Se fue como Hilo de media Dicen aquí Sí Y en 1986 Fue cuando Mediáticamente Te reconocieron Fuiste reconocida Como Por tu Por tu banda de rock ¿No? Exactamente Con el El disco No soy igual Que podría ser El himno Otaku También Sí, sí Y si te fijas En la letra Es lo más otaku Que existe Estuve Estuve mirando Un poco No lo pongo todo Porque tenemos Un tiempo reducido Pero estaría bueno Tocar todos esos Temas Más que del anime También un poco De tu carrera En tu banda De rock Y tu pase Por la televisión Este Pero básicamente Esto es O sea Estoy iniciando esto Porque Quiero tener A los primeros Tres pioneros De mi serie Favorita Que es Dragon Ball Y Y claro Tu hermano Cantó el opening Vos cantaste El ending Y Mario Castañeda Hizo la apertura Entonces ellos O sea Fueron para mi Los tres pioneros Los que abrieron Este La serie En el doblaje Para mi En la serie Obviamente que Tienen muchas más cosas Para Para destacar En el pasado Pero Si tuvieses que elegir En aquella época Eras muy exitosa En tu banda de rock Pero también Tenías eso Del anime Bueno No sé cuándo fue Que se disolvió La banda Tu banda de rock Porque No se disolvió Y de hecho No era banda Era yo como solista Y tenía una banda Que se iba cambiando Conforme Tara Porque Pues realmente A quien promocionaban Era a mí Por ser también Una actriz De Televisa Una actriz Estuve 10 años Bueno Trabajaste con Ricky Martin Exactamente Hicimos una gira De 6 meses De 3 meses Y grabamos 6 meses La telenovela Alcanzar Nuestrella 2 Que estuvo Tu hermana También puede ser O estuvo En un videoclip Tuyo Sí Yo lo metí Hasta en los ojos Yo fui quien lo invitó Quien se lo recomendó A Loretta Santini También Aaron Montalvo Para hacer los Openings Que hizo cada uno Bueno Aaron Montalvo Que es Era el Hasta hace poco Era un fantasma Sí Hubo una leyenda Hubo una leyenda Sobre Aaron Montalvo Que era Nadie sabía Quien había cantado El opening De Dragon Ball GT Exacto Y llamaron A la A la estudio Y no tenían Registros del nombre O sea Tenían Que estaba Estaba el registro Del tema hecho Pero no estaba El nombre de nadie Imagínate Yo te voy a decir Por qué Porque nadie lo dice Y yo fui la que La que corroboré Porque yo fui Quien lo invité Y Y Lorena Santini Me pidió Que se lo recomendara Pero no hay registro Me van a odiar Muchos Pero Lo siento mucho Yo así soy Al César Lo del César Y a Dios Lo de Dios O sea A cada quien Lo que le toca Pero yo estuve ahí Yo fui la que Lo llamé Porque me lo pidió Loreta Que quería alguien Para hacer ese tema ¿Cómo no me voy a acordar? Si es mi amigo Si Bueno Era mi amigo Ahora ya no nos vemos mucho Pero le tengo cariño Y Supongo que era a mí también Pues Fuimos nosotros Los estelares De la ópera Rock Kumán En 1986 La primera ópera rock mexicana Con el grupo Cristal y Acero Entonces ¿Cómo no me voy a acordar Quién es o qué hizo? ¿No? Por supuesto Que él estuvo ahí Él grabó ese tema Y grabamos Algunos otros Temitas También Me parece que grabó tres temas ¿No? Pero obviamente Pues El relevante El El tema maravilla Pues el Dragon Ball GT Claro ¿No? Si, si, si Pero Loreta y él No se cayeron muy bien Más bien Hicieron Chispas Y Yo me imagino Que Loreta borró su nombre O simplemente Ni lo escribió Puede ser Puede ser Porque Que no esté Claro Que no esté el nombre de él Este En En los registros Eso fue Este Mira Y hubo una resguela Y mucha gente se movió Y Gracias a la gente Él volvió No sé ¿Qué otro tema hizo después de esto? No No creo que Mira Lo mismo No es por darme yo mi Como dicen en México Mi taco Pero no fue por la gente Fue porque yo lo corroboré Corroboré Ante muchos grupos Ah Fuiste tú entonces Yo fui la que lo corrió Ah o sea que Te llegaba A vos te había llegado la noticia entonces De que Nadie sabía Quien había cantado A mí me Me Sí O sea Me preguntaron directamente Y también Aarón me escribió Y me dijo Por favor Dile a mi gente O sea Porque ya hay Varios chats En Facebook Y por favor Métete Y acláralo Claro Entonces Como amigos Yo me metí a los chats Y les dije Chicos Yo estuve ahí Yo fui La que lo invitó Porque Loretta me lo pidió Entonces No puede Sea Como sea Yo lo firmo Yo lo firmo Yo lo Sí, sí Él hizo un video Después aclarando todo Sí, sí, sí Él hizo después Entonces Exacto Así fue la historia Y eso fue Y eso fue De vida O sea Que es O sea Es de palabra No No Y Ahora Hay un montón De remakes Que esto Lo quiero hablar Con César Después Cuando lo tenga acá Hay un montón De remakes Sailor Moon Va a volver Con la misma intro De siempre No sé si ya Hubo otra serie Antes Digimon También va a volver Con la misma intro De siempre Y Y La pregunta es ¿Por qué creen Los cantantes De la vieja escuela Que no los están llamando Para hacer las intros Las mismas intros Que cantaron Hace años atrás Pues muy fácil Porque Que nosotros Renunciamos A nuestros Derechos A nuestros pagos Y para qué Nos quieren volver A llamar Si Si pueden usar Nuestras voces Y no pagarnos Pero es más Que ni siquiera Usan sus voces O sea Capaz que Yo pienso También que es por Esta nueva generación ¿No? Este Quieren voces frescas O no sé O quieren cambiarle algo Porque Por ejemplo Yo cuando Miraba Dragon Ball Le tenía No sé Ocho años Capaz O Digimon ¿Viste? Pero hoy Lo sigo viendo Y cuando escucho Una intro Que sé Que la canta No sé César O veo Sailor Moon Y está Luz de Luna Con otra voz Digo Pero por qué No lo llamaron Te entendí Yo pensé Que iban a usar La misma No 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 Todavía Digimon Todavía no está Y creo que Sailor Moon Tampoco Tampoco Pero ya Lo hicieron Con Caballeros Del Zodíaco Y no me acuerdo Si se había preguntado Yo a Maure Que no le llamaron A él Para hacer la misma Para Caballeros Del Zodíaco Omega Si nos llamaron De hecho Hasta me llamaron Si pero para el cine No No Para el cine No Algo Algo Extraño Y cuando salió La Balletalla De los Dioses También En el 2013 Tenía el Chalajachalá Y a Ricardo No lo llamaron Cierto 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 También después Hubo supuestamente Un pedido Desde la banda Flow Que no querían Que Que Se adaptara A la canción Porque quería Que salieran Las voces De ellos De los japoneses De todas formas Acá de Latinoamérica Llegó la versión En inglés Este Estaba cantada Por ellos Pero en inglés Y yo Decía Yo en interna Hablaba Con 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 César Y decía No hagan los covers A Adrián le mandó un mensaje Y le dije No hagan covers No suban Las canciones a internet Porque no los van a llamar O sea Ustedes hacen las canciones De una película Que va a salir Las hacen antes Y las suben a internet Y eso Eso ya prácticamente Te quita el trabajo Porque ya la estás haciendo Es como que Es como que estás Haciendo un spoiler Una cosa así Sí No recuerdo como fue Que se lo dije En aquel momento Hace ya bastantes años Y digo Si sale una serie Que sabés que Está la canción Que vos cantaste No la cantes Antes de que te la ofrezcan Pero y bueno Y si no te la ofrecen ¿Por qué? Sí Claro Pero Los fans En Latinoamérica Cuando se quieren Moverse Se mueven Porque a Mario Castañeda Y al Star Talent No los iban a llamar A la batalla De los dioses Y los terminaron Llamando Porque hubo Una revuelta Tremenda Este Bueno Bueno Me acuerdo Incluso nosotros Estuvimos presentes En cuerpo Y firmando En el estreno De la película Claro Sí, sí Eso En el ¿Cómo es que se le llama? En la band premier ¿No? Sí Sí En la band premier Ahí salimos Todos Los Los cantantes De Dragon Ball Dragon Ball Dragon Ball Z Dragon Ball GT Todos Sí, sí, sí Y Y Después Hiciste Aquel Grupito Con Los cuatro Fricásticos Hicieron Aquella canción De One Punch Y al final También hicimos El himno Otaku Ese también El himno Otaku El de One Punch Estuvo muy bueno Me gustó Porque era una canción Digna Para cuatro personas Este Sí Y apenas Es impresionante La armonía De ese tema Sí, sí Es un temazo Es un temazo Sí, sí, sí Y Y bueno Ya pasamos Más o menos Repasito por lo que es El anime Tu banda de rock Y contame Bueno y también Ahora últimamente También estoy En un cuarteto Muy bonito Que es Las divas del anime Con Jade Sí, sí, sí Sí, sí, sí Y bueno De eso no escuché tanto Pero sí las vi En Facebook Que publicaban las cosas Eso sí lo vi Ahora estuvimos Reabriendo La mole En el 45 aniversario Imagínate No, el 25 aniversario Ya me fui Un poco lejos En el World Trade Center Fue maravilloso Porque imagínate Después de dos años De no haber eventos De nada De anime Porque pues no se podía Por la pandemia Fue épico Lleno Atascado El auditorio Todos cantando Todos Nosotros llorando Fue bellísimo Sí, sí, sí Muy, muy bellísimo Y acá En el evento de Chile Que te contratan El mismo El organizador O venís con la Concomics No, no Voy con Con Pablo Que es El organizador Del anime Sinfónico Bien, bien, bien Muy lindo Pablito Muy lindo Muy bien organizado Imagínate para Hacer un evento Con Bueno, sí que lo hemos tenido que Venir posponiendo la fecha Por año y medio Lo hemos venido posponiendo Pero ahora ya Por fin Lo logró O sea, es una persona Muy persistente Realmente Muy organizado Para poder Traer Cuatro artistas Hacer Tres conciertos Diferentes En diferentes Ciudades En Chile Y con sinfónica Sí, sí Y bueno Y obviamente También cantantes De Chile O sea, es un evento Totototote Mil respetos Para Pablo Bien, bien, bien Está bueno eso Está bueno eso Y se necesita Una organización Bastante grande ¿No? También Pues sí Tiene un gran equipo Y él es Un gran director De toda esta producción La verdad Me quito el sombrero ¿Estuviste viviendo en Brasil? ¿Puede ser? Viviendo no Pero sí Llevo desde el 2015 Yendo Un mes Cada cinco meses O sea que sí Ya es mi segunda patria Brasil Yo amo Brasil Pero ¿Hacer? ¿Música? ¿Hacer? ¿O? Claro Hacer música También Pues yo soy creadora De una técnica De canto Terapia Que es Una área Que pocos Conocen Bueno Pocos Del medio Digamos De la música Y algunos Ya soy bastante Reconocida En el medio De la cantoterapia Pues porque es Toda una hazaña Crear una técnica Se llama Contactando La voz esencial Y ya vamos Casi por Tres mil personas Que la han experimentado Y En cinco países Más por supuesto México En todo México Y En Brasil También hago Algo que se llama Formación O sea que Cuando yo me vaya A la tumba Como todos nos vamos A ir algún día Esa técnica No se va conmigo Esa técnica Se la estoy pasando A jóvenes Bueno Y a personas De todas edades Desde veinte Hasta sesenta y tantos Tengo alumnos Que están estudiando Cómo Ser Cantoterapeutas A través de esta técnica Entonces también voy a Brasil A hacer las formaciones Y ya tengo Una persona en Brasil Y otra en México Que se están formando Para ser Formadoras Que esto Lleva Ocho años De estudio O sea Para ser Cantoterapeuta Lleva dos años Y para ser Formador Lleva ocho años Pero que te llevó A Brasil Por qué Brasil Me llevó Me llevó Una Bueno Nunca me imaginé Yo ni hablaba Portugués Sí que me encantaba Me fascinó Siempre el Bossa Nova Por ejemplo Y la Música Tropicalista Pero Bueno Nunca tenía Idea De que Iba a conocer A una brasileña Acá en México Que ahora es mi mejor amiga Angélica Fonseca Soares Mejor conocida Como Jeca Cuautli Que así la he bautizado Una mujer excepcional Extraordinaria Y que en cuanto Nos conocimos Nos conectamos A través de la música Y Y estuvimos Hablando Desde el 2012 Hasta el 2015 Solo por Skype Cantándonos Una a la otra Mostrándonos Música Mexicana Brasileña Y haciendo Pues algo Que para nosotros Es muy sagrado Que es la unión De De Latinoamérica A través De De compartir Cantos Y Ella me empezó A enseñar Portugués Yo le empecé Como también A corregir un poco Su español Que ya era bastante bueno Porque ella había Estado ya veniendo A México A trabajar A trabajar A través De constelaciones Familiares Con comunidades De pueblos Nativos En especial El pueblo Chichimeca Acá en México Entonces La conocí justo Cuando vino a hacer Su último trabajo Y ya no No iba a regresar A México Y ella me dijo Tú tienes que ir a Brasil Vas a ser un éxito allá Y yo ¿Qué? ¿Un éxito? Pero como si no hablo Ni portugués Y ella Estaba segura Me ayudó a ir En el 2015 Me formó grupos Para Hacer El ejercicio De Contactando La voz esencial Y De ahí Tuvo razón Un boom Así Brasil es Un país Profundamente espiritual Tienen un corazón Enorme Y adoran la música Entonces Pues sí Es el El caldo de cultivo Perfecto Para Para que yo Hiciera La primera formación Que hice Fue gracias a ella Y fue En Brasil Entonces Formé Mis primeras Cinco Cantoterapeutas Aunque ya tenía Una formada En México Gabriela Rosales Que había estudiado Conmigo Diez años Pero no Como Algo consciente ¿No? Te voy a enseñar Para que aprendas La técnica No Es decir Fue algo Como que se fue dando Y cuando Les di Su certificado A mis primeras Alumnas Por supuesto La número uno Fue Angélica Y Una nota al calce Muy divertida Fue que todas Son mayores De edad Que yo O sea Que digo Que Son como Misadas Madridas Todas Todas Psicólogas Todas Algunas con maestría O doctorados En psicología Muchas de ellas Consteladoras Y entonces Personas Muy Muy abiertas Al conocimiento Que yo traía Que yo iba a compartir Y bueno Regresando a México Le entregué También un certificado A Gabriela Que ¿A Gabriela Vega? No A Gabriela Rosales Que había sido Quien estudió Conmigo Diez años Entonces Cuando le estaba dando El certificado A ellas Me di cuenta Que No le había entregado Un certificado A Gabriela Que ella estaba dando Los talleres de voz Con Mucha maestría Dije Bueno Pues lo justo Es que le entregué Un certificado También Y ahí Ya abrí La formación En México Y ahora voy Por la segunda Formación En México Y estoy En la tercera Formación En Brasil Solo que En la pandemia Pues no pude Ir Y decidimos Continuar en línea Y justo Cuando había que hacer La certificación Que tiene que ser Sí o sí En vivo Pues ya se abrieron Las fronteras Y me fui Ya este mes De febrero Ya estuve De nuevo En Brasil Estuve un mes Felizmente Y Pues ya Pienso seguir Bien ¿Cómo te llevas Con el portugués? ¿Perdón? ¿Cómo te llevas Con el portugués? Ah Muy bien Puedo hablar Maravillosamente Y ya no pienso Y solo falo Falo Y todo bien Entonces es que Es un idioma Que yo prefiero Que me hagan en ruso ¿No? Los tengo al lado Pero no los entiendo Es que yo entendía Nada Yo escuchaba Bostanova Desde pequeña Porque a mis papás Les gusta mucho Todo tipo de música Y Hazte cuenta Ajá Que me hablaban en ruso Porque ahora que Bueno Yo llegué a Brasil La primera vez En 2015 Y en 10 días Yo ya hablaba portugués Portuñol Pero bueno Pero ya entendía todo Y hablaba bastante En 10 días Es que si al principio Te hablan despacio Es como que entendés Si es muy cerrado Y te hablan muy rápido Es complicado ¿Qué es lo que descubrí? ¿Por qué es tan difícil Para nosotros? ¿Y por qué es tan importante Por ejemplo Para Angélica Y para mí Esta unión A través de los cantos Y de la cantoterapia? Porque Brasil A pesar de ser Casi un continente Porque es enorme Está como Aislado Del resto De América Por Precisamente Porque no habla español Exacto Y porque en Canadá Y en Estados Unidos Hablan inglés Y casi todos Hablamos inglés Y bueno Pues de alguna manera Estamos más ligados Pero el hablar El hecho de hablar portugués Incluso ellos Por ejemplo Hicieron un congreso De constelaciones Y dijeron Vamos a invitar A todos los países De Latinoamérica Y en el congreso Estaban Todos los países De Latinoamérica Y no estaban Ellos representados O sea Que ellos mismos No se sienten parte De Latinoamérica Y eso es lo que Estamos tratando De romper nosotras Entonces ella Aprendió español Habla muy bien Yo hablo muy bien Portugués Y cantamos Músicas Ella canta En español En náhuatl En maya Y yo canto En portugués Pero portugués Brasileiro Y Y eso es nuestra Pues uno de nosotros Hemos hecho conciertos Allá en Brasil En donde cantamos En los dos idiomas Y Y rompemos Esa barrera Cultural ¿No? La verdad Que ha sido Maravilloso A pesar de esto De esta técnica De canto ¿Llegaste a cantar Anime en Brasil? No Eso es una meta Que tengo ¿Sí? Sí, quiero cantar Me estoy acercando A la comunidad japonesa Allá Bueno Como bien sabrás Es la segunda Comunidad más grande De japoneses En el mundo Después de Japón Ah, no sabía En Brasil ¿Sabías? En Brasil Imagínate Entonces Hay muchas convenciones Y todo eso Entonces ahora Que ya Se rompió esto De 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 que no podía Uno viajar Y todo esto Y bueno Brasil estaba Súper infectado Y tal Ahora ya está Bien tranquilo Y pues Volveré La siguiente vez Que vaya A contactarme Pues ahí Con Ya estoy Como entrando Más en el mundo Del anime Porque primero Lo intentamos Por la embajada Japonesa Y como Y no dio Ningún resultado Entonces Ahora sí Que ya he conocido Cuando he ido A cantar a Perú O Ecuador O Argentina Así He conocido Brasileños Cosplayers Make Make Player Ya está Como Como cocinándose Ese Proyecto Sí que me encantaría Me encantaría Cantar En Brasil Precisamente Para romper Entonces cantaría La mitad Del tema En portugués Y la mitad En español Pero igual Hablando Moviendo un poco Para atrás Cuando me dijiste Que no entendías Nada de portugués Vos sabés hablar Sabés hablar Un montón De dialectos Bueno Hablar no Pero cantar He cantado En 16 idiomas Y si canto Canto Y lo entiendo Estoy entendiendo Lo que canto Pero no Hablar 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 Bien Bien Español Inglés Portugués Si estuviera Un mes En Francia Volvería a recordar Porque cuando era niña Me fui varios meses Y regresé Hablando francés Tan Como integrado Que me tardé Un día entero En volver A hablar español No podía hablar español De tanto que tenía el francés Pero Ahorita No No podría hablar Gran cosa Si entiendo bastante Si no me hablan Muy rápido Pero lo que descubrí Que olvidé decirles Es Que el portugués Se parece Tanto al español Que por eso Nos cuesta trabajo Porque las palabras Son Muy parecidas Pero no son iguales Entonces Las reglas gramaticales Es desesperante Porque Por ejemplo Uno se tarda Varios años En aprender Portografía Gramática Y de repente Tu cerebro Dice ¿Cómo que prohibido Sin H? ¿Cómo que Novia Es Noiva Claro Igual Y ponen H En todo En la palabra En hijo Creo que es filio Puede ser Si va H Exacto Porque Por ejemplo La ñ No existe Es la H Es N H Es la Igual a nuestra Ñ ¿No? Claro La Filio Es como una Doble L Y es L H Y O sea Tienes que aprender Todo de nuevo Pero se parece Tanto Que tu cerebro Hace ¿Por qué? Dice Bueno Mejor enséñame Ruso Mejor enséñame Checoslovaco Lo que sea Para aprender Todo de ceros Por supuesto Te juro Que me está haciendo Más fácil Aprender japonés Que ahora estamos Estudiando con mis hijos Porque queremos ir a Japón Y que El portugués Al principio Pero de repente El cerebro Hace un clic Y ya Entiendes todo Si, si, si ¿Tú has hecho Mantra? He hecho muchos mantras Desde los 18 años Soy practicante De Kundalini Yoga Y también Profesora O instructora De Kundalini Yoga Y ahí me empecé A Empecé a grabar El primer Guru Ram Dass Que se grabó En México Lo grabé yo Con Sat Nam Singh Y con Kabal Nam Singh En paz descanse Y Si Me encantan Me encantan Los mantras Creo que es una de las grandes Eso te ayuda Te ayuda O sea Te ayuda mucho Al usar esta técnica Que vos decís Con el canto Es parte de un mantra Bueno Con mi técnica No Con mi técnica Es algo muy diferente Es algo que se llama Canto primal Y tiene Una Una síntesis Un sincretismo De muchas Muchas Técnicas Como constelaciones Chamanismo Programación Neurolingüística Por supuesto Canto Pero canto Primal Gestalt Es una mezcla Muy Muy interesante Los mantras Más bien Los dejo Para lo que se llama Kirtan Que es una ceremonia En donde se basa En el canto Para elevarte De vibración Y poner la mente Tranquila Ajá Sí, sí, sí Sí, porque el mantra Es Bueno, el mantra Puede ser utilizado Para muchas cosas De hecho, bueno Volviendo un poco al anime Dragon Ball Se basa en eso Ok El Kamehameha Es una técnica De mantra Claro Claro Pero bueno De mantra Y de prana Y un poco de tai chi También En el tai chi Hacíamos bastante de mantra Yo por lo menos Le agregaba un poco de mantra Sí También de chikung De chikung O sea, es una técnica Muy antigua El Kamehameha Yo Es que la palabra La palabra Kamehameha Es un mantra Sí Exacto La frase Es un mantra Y cuando yo estoy cantando En vivo Esa canción Yo realmente Estoy haciendo Un manejo energético No es una actuación Realmente Yo practico Shinenshi Kung Y de hecho Es parte De lo que me salvó La vida Porque hace 5 años Me dieron 3 meses de vida Por una enfermedad Autoinmune De la cual decidí salir Sin cortisona Sin quimioterapia Y con mis prácticas A través de todo Lo que yo había estado enseñando Ahora me lo apliqué A mi misma Y con Bueno, ya me lo aplicaba Pero me lo apliqué Como cohete O sea, a la velocidad De la luz Y aquí estoy Curada Sanada Y en lo último De mi recuperación Sí, sí, sí Gracias a esas técnicas Maravillosas Que no son Nada más O sea, lo que viene En el anime Sobre todo En el anime clásico Es realmente Maravilloso Porque Nos acerca A la parte mística De muchas culturas Milenarias Y eso Creo que es una joya Es lo que La gran mayoría De las personas ignoran Por lo menos En Latinoamérica Sí Claro Porque es un arte Oculto Pero ahí queda la semillita En todos los niños En todos los jóvenes Queda la semillita Para quien quiera Investigar un poquito más Claro Tiene la posibilidad Sí, sí, sí Bueno, hoy por hoy Este Estamos Como decía antes En una generación Un poco Atravesada ¿No? También va Yo qué sé En Yo lo veo por el lado De que Le están dando A los jóvenes De ahora Productos Que en vez de informar Desinforman Claro Yo he visto El mismo Google Sí, sí Todo Es una Desinformación Y además Creen que porque está en Google Es cierto Exactamente Y ese es un grave error Nosotros todavía Alcanzamos a leer libros Yo leí más de mil libros A los 18 años Había leído más De mil libros Ah, me hable de libros ¿Conoces el libro De Urantía? Claro Aquí lo tengo ¿Lo tenés? Mira Aquí lo tengo No, espectacular Es imposible terminar No, pero ese chiquito Al lado del verdadero ¿Qué? ¿Chiquito? Sí, sí Mira Y las páginas Son delgaditas Delgaditas Aquí mismo lo tengo Es uno de mis libros De cabeza Ese libro no tiene autor ¿Sabías? El autor Son los Son los Son los que Los que ven a la tierra Desde afuera Exactamente Y también Los evangelios apócrifos Este O sea Ese libro Vos sabés que tiene Los que están prohibidos Por la religión Y que nunca se han conocido En general Sí Tiene Vos sabés que Por ejemplo El español De ese libro Es muy diferente ¿No? No sé si ese Está igual que el que yo leí Pero Hay palabras Hablan como Vosotros Mis hermanos ¿Cómo estáis? Claro En vez de decir Por ejemplo 15 Dicen 15 Es como una No sé No sé qué clase de español Es Pero el verdadero libro Por lo que yo Estuve Hace muchos años Averiguando Era un libro Que no existía físico No era un libro físico Era un libro que vos Al O sea Si existía físico Pero no era un libro Como tal O sea Y Y Se entendía A A quien lo leía O sea El que se ponía adelante Ese libro Lo iba a entender Sin necesidad de Por más que sea Un japonés Un ruso O lo que sea Se iba a poner adelante Y lo iba a entender igual Fue algo porque el libro Es adaptado Es un libro Akashico Es un libro Más allá De lo que puede comprender La mente intelectual Y bueno Urantía Es Tierra Vendría a ser El nombre del planeta Es uno de los nombres También También se llama Se llamó Gaia Sí bueno Gaia es la madre ¿No? Es lo que vendría a ser El alma O una cosa así Sí yo Ese libro Fue Bueno Nunca nunca Terminé de leer No es imposible ¿Terminaste de leer alguna vez? Todavía no Este Pero Está Es muy bueno Yo hace años Este Me interesaba Estudié bastante Y me informé bastante Sobre Estos temas De afuera Sí Sí Yo te puedo decir Que Que sí No es que crea Pero sí He tenido varios contactos Con estas Estamos iguales Estas entidades Yo nunca No lo comento nunca Pero estamos iguales Pues sí Vale la pena Ya empezar a comentar No 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 Yo creo que Por algo Este No se dejan ver Claro Viste Ojo ¿Por quién Ellos quieren? Yo mismo Este Tengo un video He hecho por mí Grabado por mí Hace Hace muchos años Tengo un video Yo grabado Nunca lo mostré Y no lo había mostrado tampoco O sea Lo grabé para mí Este No Lo tengo guardado Pero nunca lo mostré Sí Me dejaron tomarle Una fotografía Y También No No es para mostrarla Pero es para O sea Yo no podía Creerlo Y le dije Puedo tomar una foto O sea Obviamente por telepatía Me dijeron Sí Corre por la cámara Tenía ahí junto el celular Se estaba metiendo En una montaña Exacto Y cuando Entró O sea Cuando yo tomé la foto En un segundo Menos de un segundo Ya Ya se había metido No, no Yo tuve la oportunidad De grabar el video Este Pero Digo Lo guardo para mí Porque yo Me parece Que sería En vano Mostrar el video La verdad Y para que la gente Esté diciendo Hay veces que Muchas personas dicen Ah, que es mentira Ah, porque nunca vi Nunca ves porque no miras Para arriba Sí Y nunca ves porque ellos No te eligen Porque ellos te eligen No, pero más que elegir Este También se pueden ver Sin elegir Este Es verdad que ellos Nosotros no vamos Ellos vienen, ¿no? Son ellos los que eligen Pero Pero Dentro de todo lo que Lo que yo Estuve averiguando En aquella época Vos sabés que Hay muchas cosas Que también se contradicen Porque Hoy en día A pesar de que De que Es imposible Que yo pueda contradecir Mi postura Porque tengo un video Que Que lo veo Y digo No, esto fue real Pero al mismo tiempo Hay otra cosa Que me está diciendo No, esto no fue real Es una cosa rara Hace poco Vi que hubo un estudio No sé si qué pensarás vos De que hay Un 22% De posibilidad De que seamos Una simulación Sí Sí Yo Es un poco loco Es un poco loco Yo digo Esto Mi abuela Piensa en Matrix Piensa en Truman No sé La madre de mi madre Era una mujer Muy visionaria Y nunca le contó A nadie Más que a mí Que era su nieta Más loca Más Igual loca Que ella Y Ella estudiaba La Biblia De una manera Muy especial O sea Ella no era creyente Igual que yo Yo la leí La Biblia Cuando la leí La vi O sea Yo la adapté Porque viste Que la Biblia Es un libro Escrito en primera persona Ya Que el que escribe Narra lo que está viendo O lo que está viviendo Entonces Acá cuando la iglesia Viene y te dice No porque en el libro Dice que va a pasar No va a pasar nada Porque eso que dice La Biblia Ya pasó Este está contando Lo que está pasando Claro Bueno Entonces yo lo veo Con los ojos Del que lo vive ¿Me entendés? Y me pongo En el lugar Por ejemplo En la famosa guerra Esa De los cielos Donde veían Carros de fuego Y ángeles ¿Qué pasa si nosotros Llevamos un avión De hoy en día A esa época? No van a decir Que es un avión No Yo creo que Mira Justo Esa es Una de las frases Más Grandes De señalamientos De mi abuela Esa frase Exactamente De todo el libro Que también ya lo leí Todo La Biblia Y Y justo A mí se me hace Que son De los que estamos hablando No creo que sea Que estoy hablando De los que estamos hablando O somos nosotros Que fuimos Sí También También Porque Bueno Mi abuela Me decía La descripción Es muy similar A cosas nuestras Ya Mi abuela Me decía Somos un experimento Y aquí En la tierra Han puesto Diferentes momentos Diferentes razas A las cuales Le asignan Un cereal Y una Un continente Y esos experimentos Se van desarrollando Y ahorita Ya se han Llegado a mezclar Brasil Es el lugar Donde De todos los países Que he viajado En donde Realmente Ya se mezclaron Todas Las razas En una sola Persona O sea Sí Yo Ya me imaginaba Que los brasileños Eran amigos reptiles Eso ya lo sabía Yo Entonces Ahorita Ya estamos En ese momento En que esa asimilación Ya llegó Al tope De ese experimento Entonces No sé Qué vaya A pasar Claro El problema Es Que Si existe Realmente Que podamos Llegar a hacer Una simulación O un experimento ¿Será que No hay consecuencia De que nos demos cuenta? Obvio que sí Porque entonces El observado Seas observador Y ahí Es donde Con la conciencia Tú puedes Modificar la realidad Claro Sí Bueno Con el poder de la mente Puedes hacer lo que sea De hecho Gran parte De la manipulación Viene por ahí Este Usar Una Un pensamiento Pasivo Para crear algo ¿Entendés? Exacto Durante años Estuvimos viendo Películas de De apocalipsis De pandemias Y qué pasa ¿Me entendés? Claro Claro Pero es porque Ya está todo armado Acá nosotros Tenemos una frase Que es Este Vende a ser como ¿Cómo es que se dice? No me acuerdo Ahora Algo Algo Con el tema De la paciencia Es muy De a poco Con paciencia Este La buena Paciencia es una virtud ¿No? Este Muy de a poquito Prácticamente Hay algo O alguien Que ya tiene todo armado Por lo menos así O alguien es O alguien es Claro Porque uno solo no es Uno solo no es Este Bueno Pero sí que están organizados Y nosotros Eso es Algo Que tenemos que aprender A organizados En este Informe Que Al principio Era de un 1% Nada más La posibilidad De estar en una simulación Y después Se subió a 22 Y dijo Que podía ser Estas son especulaciones Porque yo no La verdad Ya se escapan De De que si cierta cantidad De gente Se diera cuenta Y se revelara Seríamos borrados Como un arco Apretarían un botón Y se resetearía todo O al contrario Nosotros Con esa conciencia Podríamos cambiar La realidad Claro Pero Es como por ejemplo Un videojuego Bueno Si el personaje Yo estoy manejando A un personaje Y ese personaje Se revela Y no quiere hacer Lo que yo digo Apago la cosa Pues ya hay Viste la película Que hay de eso Hay muchas Pero una Es que exactamente El personaje Se da cuenta Y se sale Del videojuego Y una misma De los que programan El videojuego Le ayuda Porque O sea ¿Cuál es la fuerza? Ya lo dice Sailor Moon Si el mensaje Está en todas partes O sea El amor Y la conciencia Pueden hacer El gran cambio No importa Las condiciones Si, si, si Todo es que nosotros Por eso es que estamos Todo el tiempo Siendo distraídos Por algo Exactamente Entonces de nosotros Depende Ya dejar de distraernos Ponernos Las pilas Para asumir Nuestro poder Porque cada uno De nosotros Contiene la posibilidad De la creación De los universos De los multiversos Entonces Si nosotros Reconocemos Ese poder En nosotros Y elevamos Nuestra frecuencia Lo más posible Elevamos nuestra Conciencia Lo más posible Y nos hacemos Responsables De eso Y abrimos Nuestro corazón Para realmente Conocer el amor En ese momento No va a haber Nada Ni nadie Que nos pueda Detener Si Y Bueno Está difícil eso Es difícil Es todo un reto Yo siempre dije Que los buenos Los buenos Solo ganan Las películas ¿Por qué? Porque no nos organizamos Y la historia Y la historia Lo demuestra Esa es la razón A ver El otro bando Está perfectamente Jerarquilizado Organizado Van a hacer Sus rituales De acuerdo Con el cosmos Con los planetas ¿Por qué nosotros No hacemos eso? ¿Por qué somos Tan individualistas? Porque ellos Nos dividen Y nosotros Nos dejamos La mente Es muy pequeña Ya basta De poner La responsabilidad En otros ¿Cuántos somos Los que Tenemos Esta conciencia De poder decirnos Estas cosas? ¿Cuántos hay? Pues mira Ya con que seamos dos Ya estamos ganando Nosotros Dejemos De poner La responsabilidad En nadie más Y hagámoslo Nosotros Organicémonos Claro A pesar de que Muchas de las cosas Yo sé Donde viene Sí, yo también El tema que Bueno Querido Ha sido un placer Estar contigo Hablando De haberte tenido Compartir Voy a continuar Mi día Mando un abrazo Enorme Un beso Y continuamos Más adelante Dale Estás invitada Cuando quieras Marisa Gracias por estar acá Gracias Saludos a todos Saludos a todos Sí, chao Estamos No 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 No